Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de julio de 2023, y esto es La Contracrónica. Un solo debate a dos en horario de máxima audiencia emitido por dos canales de televisión de forma simultánea, por Antena 3 y La Sexta exactamente, y una emisora de radio, Onda Cero. Este era el punto de partida. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó se lo jugaban todo a una carta y no podían fallar. La intención del primero, de Sánchez, era consolidar la tímida recuperación que ha tenido en las encuestas de las dos últimas semanas, intentar la remontada y tratar de exhibirse como un gobernante moderado y bendecido por la buena gestión. La del segundo, la de Núñez Feijó, demostrar todo lo contrario y postularse ante los votantes como el mejor recambio posible. En los días previos, ambos candidatos se prepararon a fondo, el debate rebajando su frenética actividad de campaña. Los analistas empezaron a hacer cábalas con quién sería el ganador, o mejor dicho, sobre quién saldría menos magullado del encuentro. Una vez en el plató, frente a frente, lo que pudimos ver fue a un Pedro Sánchez muy nervioso, que llegó incluso a perder los estribos. Bueno, tanto que hasta el punto que los moderadores, Vicente Vallés y Ana Pastor, tuvieron que llamarle al orden, algo que nunca se había visto en un debate electoral. Algo completamente imperdonable y posiblemente lo que más temía su equipo de campaña. Feijó se mostró mucho más calmado y observando que jugaba con cierta ventaja, dejó que Sánchez fuese metiéndose el solito en atolladeros argumentales. Los dos partidos habían pactado previamente cuatro bloques temáticos. Economía, política social, gobernabilidad y política internacional. El primero era el destinado a que Sánchez se luciese, mostrando a la audiencia la presunta bonanza económica que atraviesa España, presumiese de datos de desempleo y se explayase hablando del crecimiento del PIB. Pero ahí naufragó, ya que estaba demasiado intranquilo. La impaciencia le dominaba y era incapaz de articular un relato coherente y creíble. Desde el principio se mostró agresivo y avasallador, interrumpió en varias ocasiones a su interlocutor y ensayó una vez más el papel de víctima incomprendida. Desperdiciada esa oportunidad, nada más empezar el debate, le quedaba la esperanza de noquear a Feijó con los pactos que ha suscrito con Vox en varias comunidades autónomas y también en algunos ayuntamientos. Pero esa era la única baza que realmente tenía a mano, por lo que no hizo más que recurrir a ella. Para desactivar esa mina, Feijó tenía un arbit guardado en la manga. Le ofreció dejar gobernar al que tenga más votos, algo ante lo que Sánchez enmudeció momentáneamente, pero al poco siguió tirando del comodín de Vox. El bloque internacional fue otro caliz amargo que Sánchez hubo de apurar con evidente disgusto. Feijó le recordó el escándalo de las maletas de Delsi Rodríguez en el aeropuerto de Barajas y el cambio de posición respecto al Sáhara Occidental que ha condicionado las relaciones con Marruecos y Argelia. Aquello fue el final de un calvario para el presidente de gobierno que ha dejado a su partido una papeleta muy difícil para la semana y media que queda antes de la jornada electoral. No sabemos si los candidatos habrán conseguido mover voto en la dirección que ellos esperaban, pero al menos ha servido para constatar que Pedro Sánchez está nervioso, que no tolera que le contraríen y que sigue insistiendo en su papel de víctima. Algo que ya había ensayado el mes pasado en su gira por platos de televisión y estudios de radio. Frente a Feijó esa estrategia, a la vista esta no ha funcionado. Pues bien, para analizar el debate de este lunes nos visita Jano García, que tiene muchos, muchísimos seguidores entre la audiencia de la contracrónica. Jano vio el debate, naturalmente, de principio a fin. Un debate bronco y a ratos desagradable que deja encarrilada la recta final de la campaña. Me pedían la semana pasada algunos contraescuchas que trajese a Jano García, pero no para hablar de lo que vamos a hablar hoy, sino de otro tema que ya lo siento mucho, pero no es actualidad. El tema este de los disturbios en Francia, que traté con Alberto Garín. Así que esperaremos a que haya disturbios de nuevo en Francia, que según muchos se van a producir casi inmediatamente para que Jano y yo discutamos sobre este mismo tema. Hoy lo que nos toca es hablar del debate electoral de este lunes, que la verdad a mí me sorprendió. Y me sorprendió porque vi, por un lado, a un Sánchez muy nervioso, como os he dicho en la introducción, y por otro lado, a un Feijó muy templado. Lo de la templanza de Feijó no me sorprendió tanto porque es un tipo de natural templado. No es extraño. Ahora bien, supuse que Pedro Sánchez se lo había preparado mejor. Bien, otra persona que vio este debate y se lo vio enterito, y ojo, esto duró más que un partido de fútbol, fue una cosa larguísima, fue Jano García. Hablaba con él hace un rato sobre sus impresiones, y sus impresiones, por la verdad, en esto, lo de los disturbios en Francia, no estábamos de acuerdo, pero en esto sí que estamos de acuerdo. Muy buenas, Jano. ¿Qué tal, querido Fer? ¿Cómo estamos? Un saludo a todos los contraescuchas. A ver, ¿qué te pareció el debate? Cuéntanos. Pues, bueno, un debate que a mí me sorprendió, lo comentabas ahora un poco, ¿no? La actitud de Sánchez, a priori, pues a mí me preguntas antes del debate quién lo iba a ganar, yo te diría Sánchez. O sea, Sánchez será muchas cosas, pero se le presupone, en fin, pues esa capacidad que tiene de, bueno, dar la vuelta a todo y demás. Pero claro, al final, el debate se convirtió en un, bueno, debate sería incluso mucho decir, en un continuo intercambio de soflamas y de interrupciones por parte de Sánchez. Que, bueno, el ESO Feijo tuvo razón cuando le dijo, oiga, que esto no es el hormiguero, ¿eh? Que aquí estamos haciendo un debate, un cara a cara, entre, presumiblemente, los dos que tienen posibilidades para ser presidentes del gobierno. Pero yo creo que fue un debate que, ya te digo, por la actitud de Sánchez y también la ausencia de moderadores, porque yo no sé para qué estaban ahí Vicente Valles y Ana Pastor, la verdad. Pues no para mucho, porque las interrupciones fueron constantes. Al final ya tuvieron que intervenir, no les quedó más remedio. Sí, el momento es embarazoso, yo diría el momento más embarazoso del debate fue cuando Vicente Valles estuvo como cuatro veces diciendo a Sánchez, oiga, que hay ese, porque ahí no había manera, y él seguía con su speech. Pero yo creo que si uno analiza lo que ha hecho Sánchez en las últimas semanas, esta turné que ha hecho Mediática, en todas las entrevistas, por ejemplo, en la entrevista del hormiguero con Pablo Motos, utilizo esta táctica, ¿no? Es decir, yo voy a soltar mi rollo, no voy a permitir apenas interacción por parte del que estaba enfrente, y cuento mi speech y ya está. Claro, eso, en el hormiguero te puede servir y te puede servir con Pablo Motos. Con Ana Rosa también utilizo un poco también esa técnica. Y si te das cuenta, al principio del debate era un Sánchez muy agresivo, continuamente, que luego pasó a la fase del victimismo, que también lo hizo en la entrevista del hormiguero. La entrevista del hormiguero era un Sánchez muy agresivo, que luego también se hacía la víctima, ¿no? He tenido que gobernar una situación muy difícil, fíjate toda la campaña que ha habido contra mí, esos medios de comunicación que dice que no va a decir el nombre particular, pero que utilizan una maquinaria para acabar con el sanchismo, etcétera, etcétera. Y en ese momento, que fue cuando le dijo, y me pareció fascinante que le dijese a Feijóó, usted condena en eslogan que te bote chapote. Eso fue maravilloso. Ni que se lo hubiera inventado Feijó. Esto es una historia, además de hace ya un montón de meses, que se convirtió en meme de Internet. Estaba pidiéndole que condenase, como si se tratase poco menos que de un atentado terrorista, un meme de Internet. una cosa que dices, si esto es todo lo que trae este tipo en el Morral ya puedo ir despidiéndome, yo la verdad es que empecé el debate regando las plantas porque pensé que no iba a dar mucho de sí, dije bueno me voy a poner a regar tranquilamente que ya sabes que ahora con el calor sufren mucho y más aquí en los tejados de Madrid, dije esto va a ser un rollo como suelen ser todos los debates electorales, van demasiado enlatados, lo han pactado todo, casi casi en muchos casos parecen guionizados yo llevo viendo debates electorales pues desde hace 30 años, desde 1993 que es la primera vez que se hicieron debates en aquel entonces fueron Antena 3 y en Tele 5 estoy hablando de Felipe González con José María Aznar, que aquello fue todo un acontecimiento, por fin un debate electoral como en los Estados Unidos y desde entonces siempre se han producido y cada vez han ido perdiendo frescura, eran debates previsibles en los que a la vuelta de 15 20 minutos ya desconectabas porque cada uno estaba dando sus bueno, soltando sus mantras y sus argumentos de campaña su argumentario y no respondiendo jamás a nada de lo que le decían de hecho recordarás aquellos de la época del multipartidismo 2015 2016 que empezaron a invitar que sea Pablo Iglesias que es Albert Rivera lo recuerdas que eran nidos de grillos se ponían todos a hablar a la vez Albert Rivera empezaba a sacar cosas que parecía que se había llevado una maleta una maleta tipo trolley detrás y empezaba a sacar de allí todo tipo de efectos bien, estos debates ya eran directamente insoportables porque no había debate ninguno cada uno soltaba lo suyo y asunto resuelto bien, el de ayer me bueno, que dejé de regar dije, caray, que esto parece interesante y este tipo Pedro Sánchez ha salido como un miura que es todo lo contrario que se debe hacer en un debate electoral el primero que se enfada pierde eso lo sabe cualquiera lo sabe cualquier experto en telegenia pero alguien le ha debido decir enfarraz a este hombre que tiene que jugar esas dos bazas la del victimismo hay una conjura de la ultraderecha y las grandes empresas y demás que no lo dice con esas palabras bueno, la ultraderecha lo dice muy a menudo y los cayetanos y tal y por otro lado no voy a tolerar que nadie me contraríe ya se trate un presentador de televisión o se trate el jefe de la oposición y en esas dos claves es como se presentó ayer pensando que eso yo no sé si su electorado y evidentemente un debate no se va a convencer a los convencidos porque esos ya están convencidos en el fondo se pelean por los debates sirven para mover un poquito de voto en el centro el famoso voto indeciso que se ha estimado en estas elecciones en unos 700.000 personas ojo que son importantes teniendo en cuenta que la cosa va muy pillada lo hablaba aquí con Rubén Arranza hace un par de días pero claro ese indeciso ver a un tipo agresivo intranquilo que a la primera de cambio salta que interrumpe al otro no me parece la mejor idea quizá quizá no ha habido un experto en telegenia y ha diseñado esto el propio Pedro Sánchez que está en modo tirano banderas de aquí yo mando yo yo siempre tengo razón nadie me chista y se hace lo que yo digo después de cinco años de poder muy personalista es posible y de un síndrome de la Moncloa muy acusado como es el caso de Pedro Sánchez no sé qué a ti que te parece yo creo que quizá es el error de que tú estás debatiendo con Feijó que Feijó será muchas cosas pero creer que vas a poner nervioso a Feijó así hablabas de esos debates antes del multipartidismo si recuerdas que Gleisos utilizaba mucho el recurso cuando estaba hablando pero no se ponga nervioso cuando el otro estaba tranquilo para precisamente ponerlo nervioso y yo creo que Sánchez quizá pensó que Feijó iba a entrar al trapo o se iba a poner nervioso entonces ya sabemos que Feijó tiene estas cosas que hacía Rajoy cuando habla porque se equivoca mucho en los mítines y demás pero no de hecho quitando lo que es el fondo porque en realidad el debate si fue pobre fue precisamente en el fondo en el sentido que luego si quieres hablamos de eso que Sánchez estuvo citando a Vox continuamente y a Santiago Abascal en el debate hizo enormes referencias que luego si quieres podemos abordar eso de hasta qué punto ha renacido Vox precisamente gracias al cara a cara y también a esa oferta de Feijó de la abstención y demás pero en realidad el fondo claro tampoco podían rivalizar mucho cuando Sánchez acusaba es que usted pacta con la ultraderecha y LGTBI y salía Feijó pero oiga a mí no me acuse de eso porque yo fui el primer presidente autonómico que aprobó leyes LGTBI sobre el feminismo están de acuerdo el cambio climático en fin todas estas cosas no tienen incluso fiscal hubo un detalle que a mí me parece bastante relevante que es cuando Feijó acusaba o criticaba a Sánchez de que Juan Roch y Amancio Ortega gracias a él podían ir en metro gratis y dice vamos a ver oiga o sea esta campaña continúa de los ricos y tal hasta es que ya en materia fiscal tampoco tienen grandes diferencias bueno es que la mayor subida fiscal de la historia de España la perpetró o por lo menos de la España contemporánea la perpetró el Partido Popular efectivamente por eso digo pero que al final en campaña electoral se presupone que los políticos te van a hacer promesas de todo tipo pero es que ya para darnos cuenta de que el marco mental por decirlo de alguna manera que ha vendido la izquierda el PP lo ha asumido por completo incluso ya digo a mí es la primera vez que ves a un líder del Partido Popular que defiende que le roben la mitad a Juan Roch o a Amancio Ortega pero que encima que no tengan el morro de querer ir en metro gratis que eso no puede ser y acusar a Sánchez de eso o sea que en el fondo como no había mucho que discutir entonces pues en las formas Sánchez yo creo que pensaba que siendo agresivo iba a conseguir que Feijó se desquiciase pero eso es no conocer muy bien a tu contrincante y Feijó la verdad es que estuvo muy tranquilo repito en las formas en el fondo ya es otro tema y parecía al revés parecía Feijó como el presidente del gobierno y Sánchez ese Sánchez agresivo no sé si recuerdas el debate que tuvo con Rajoy en su momento que le dijo Rajoy hasta aquí hemos llegado cuando lo acusó de ser en fin un poco menos que un canalla sí pero entonces era el aspirante claro pero es que ayer parecía lo mismo sí efectivamente la imagen que trasladó fue esa entonces yo la verdad no entiendo muy bien quién asesoró a Pedro Sánchez con esa estrategia que quizá es verdad que en las entrevistas ha funcionado y oye esto habla también muy mal del gremio periodístico es decir que los periodistas hayan sido incapaces o hayan sido domados por Sánchez en todas las entrevistas y que Núñez Feijó oye que no es canabas del castillo Núñez Feijó haya sido capaz de desquiciar a Sánchez con cuatro datos y tres cositas más pues bueno habría que replantearse el gremio periodístico cuál es su papel y su trabajo pero si realmente fue ya digo yo más que ganador diría que hay un claro perdedor y es Pedro Sánchez si ayer esa remontada que se estaba vendiendo y demás yo creo que ayer quedó completamente estancada lo que quedó de manera evidente y clara para todo el mundo es que Pedro Sánchez está muy nervioso más de lo que pensábamos desde luego más de lo que yo pensaba me llamó la atención que en el primer bloque que era el correspondiente a la economía que es donde supuestamente se iba a lucir cuando vi que además hablaban de economía al principio dije ya está esto es lo que han pactado y es donde Sánchez querrá sacar pecho ¿por qué? porque mucha gente empieza a ver el debate y luego lo deja lo que más se ve la parte que más se ve es la primera la primera media hora bueno lo desperdició sacó a Vox de paseo ya en el primer bloque que no pintaba nada porque había otro bloque dedicado a él al tema de los pactos la gobernabilidad y no hubo bloque no hubo momento en el que en que no sacase este tema de manera que eso llevaba a pensar que no tenía otra cosa nada más exclusivamente Vox era lo único de lo que le podía acusar de una serie de acuerdos de gobierno que a los que ha llegado el Partido Popular con Vox en el último mes vamos a raíz de las elecciones del 28 de mayo que son acuerdos de los que todavía evidentemente no ha salido nada porque tanto en qué sé yo bueno en Castilla y León si llevan un año gobernando pero en Valencia o en Extremadura no han gobernado o en bueno en el caso de Valérez ni siquiera ha sido un acuerdo de gobierno han dejado pasar a la candidata del PP y ya está pero igual que en Aragón que tampoco o sea es que esto estaba por ver pero es verdad que esa estrategia ya la utilizó en las pasadas elecciones en las que ganó Sánchez y luego la repetición electoral que es cierto que bajó de escaños pero también ganó esas elecciones todo su discurso lo basó en eso ¿no? en intentar asustar a la gente diciéndole que viene la ultraderecha que a mí la verdad o sea me pareció muy muy fascinante el hecho de tachar a Vox de radical y este concepto extraño cuanto menos que tenemos en España de considerar el PSOE un partido moderado que es un partido que oye ha aprobado leyes que ha liberado a violadores abusadores sexuales ha saltado a la justicia ha machacado con impuestos a los ciudadanos ha pactado con el brazo político de la ETA que eran los que asesinaban a sus propios compañeros de partido en fin no sé esto que a mí me vendan esto como moderación a mí personalmente me choca muchísimo y a mí me tendría que explicar en algún momento esto no se hablaba de ideas en el debate no claro que no es política de estómago pero esto siempre lo vemos de crear impresiones y la impresión es somos los dos partidos del sistema podríamos llamarlo así el partido popular y el partido socialista los moderados entre comillas y por lo tanto no podemos ninguno de los dos tener veleidades extremistas los dos en principio querían transmitir eso y lo que estaba la baza que utiliza Pedro Sánchez es esa misma es usted es un extremista porque está pactando con extremistas claro que esto lo dijo lo dijo en Pedro Sánchez hace cuatro años un Pedro Sánchez de 2000 el Pedro Sánchez de 2018 2019 todavía estaba virgen en este aspecto nos lo temíamos que iba a pactar con quien fuese necesario con el diablo pero no lo había hecho pero es que lleva casi cuatro años gobernando con un socio radical que es Podemos o lo que fue Podemos y llegando a todo tipo de acuerdos con socios radicales por radical hay que entender que están fuera de ese consenso bipartidista que es Bildu que es Esquerra Republicana etcétera y cuando digo llegando a acuerdos acuerdos importantes como es el caso de los cambios en la legislación que hizo para favorecer a los líderes del proceso o la cantidad de concesiones que ha hecho a sus socios de Podemos durante estos años por muy maximalista que fuese la ley la ley pasaba porque no quería problemas bien esto lo tenía sabía que lo tenía ahí y que Feijose lo podía sacar en cualquier momento pero a pesar de todo tan desesperado debe andar que a sabiendas de que el otro podía si ha pactado usted con Vox y usted lo ha hecho con Bildu así que estamos ya igualados si queremos jugar al consenso y queremos jugar a la moderación pero aquí Feijose sacó un conejo de la chistera que yo no lo esperaba la verdad y estuvo desde el punto de vista estratégico digamos de debate estuvo bien tirado porque le dejó sin palabras sin respuesta posible a un tipo que no dejaba hablar cuando le dijo bueno si quiere usted firmamos aquí ahora mismo un acuerdo en el que nos comprometemos a dejar gobernar al que más votos tenga evidentemente Feijo jugaba con ventaja porque él sabe que tiene todas las encuestas sin excepción incluso la del CIS le da ganador bien ahí Pedro Sánchez no puede comprometerse a nada de eso o podría haberlo hecho ya sabemos que este tipo ha cambiado opinión entre comillas muy a menudo y le da igual lo que firme porque luego se va a desdecir pero bueno ahí le dejó sin palabras se mudeció luego volvió con el tema de Vox es decir que no tenía otra cosa nada más al final la campaña es eso al final bueno yo para mí hay una cosa que también me sorprendía mucho en el debate cuando decía es que usted ha pactado con Vox y usted con Bildu hombre yo no creo que sea lo mismo ni equiparable el partido de Ortega Lara con el partido de Chapote vamos ya para empezar a hablar tendríamos que decir que eso a mí me parece un insulto o sea Vox era lo que tú quieras y a mí muchas cosas y le hemos hablado muchas veces tú y yo que me disgustan de Vox pero vamos decir que Vox igual que Bildu me parece un insulto a la inteligencia pero luego es verdad que comentabas el primer bloque al final Sánchez lo que recurría mucho es esto es mentira es que es mentira es que es mentira porque claro al final dices vamos a decir datos que no son opinables quién es el país cuál es el país que lidera la tasa de desempleo general en Europa la respuesta es España el desempleo juvenil la respuesta es España el desempleo femenino ya que está tan de moda esto de las mujeres y tal la respuesta es España luego si hablamos claro el crecimiento del PIB que aquí Sánchez jugaba con la ignorancia del personal diciendo no no es que somos el país de Europa que más crece ya pero esto para que lo entiendan los que nos están escuchando si tú estás en 100 y bajas un 90% y luego creces un 20% estás peor que el que estaba en 100 ha bajado un 5% y luego ha crecido un 0,2 o sea de hecho España ha sido el último país en recuperar el PIB es un rebote claro clarísimo total pero claro se jugaba un poco jugaba con eso pero al final en eso sí que ha parecido muy acertado Facebook lo de las grafiquitas que esto lo puso muy de moda Rivera ir llevando ahí un atrecho continuo porque es muy gráfico a la hora de ver pues eso España oiga es que está en la cola entonces claro al final es que ¿qué tiene Sánchez? o sea ¿cómo puede defender? es imposible o sea a mí me parece un superviviente y tiene un gran mérito en lo que si hablamos como animal político que haya conseguido llegar hasta aquí o sea que incluso haya dudas en estas próximas elecciones de si Sánchez puede volver a ser presidente o no entonces claro al final Sánchez juega con esa baza de digamos del kamikaze oye yo esto no sé hasta dónde va a llegar pero me da igual o sea voy con todo niego la mayor no tengo mucho que ofrecer encima claro pues ¿qué me queda? pues voy a decir que usted es que pacta con Vox y Vox es un partido machista y luego se pone solemne y se hacía la víctima porque dicen es que fíjense me dicen que te vote chapote una cosa surrealista ¿no? y dice oigan no sé que condene le dice tiene usted la oportunidad de condenar el eslogan que te vote chapote que es una cosa surrealista además Fejeo nunca se lo ha dicho ningún dirigente del Partido Popular ha dicho bueno con la excepción de Ayuso que te vote chapote y que además utilizó que esto ya es otro tema a la hermana de Gregorio Ordóñez que criticaba eso diciendo no es que esto es recordar a la víctima yo digo oye yo hago otra lectura es hasta que se puso de moda este eslogan ¿cuánta gente sabía quién era chapote? ¿cuánta gente sabía lo que había hecho chapote? ahora lo sabe todo el mundo si tú preguntas por un etarra X que asesinó a que me da igual cualquier víctima la gente no lo sabe ¿no? entonces hasta qué punto esto en realidad no honra casi más la memoria de las víctimas que otra cosa pero bueno Sánchez se agarra lo que puede y sobre todo como tú bien decías no habla de manera racional solamente puede ir a eso a lo emocional y el miedo es uno de esos recursos que se utiliza que viene la extrema derecha y que va a acabar con los derechos de las mujeres que aquí los homosexuales van a estar ahora siendo decapitados cada tarde en la Plaza Mayor en fin este tipo de cosas que realmente pues bueno esto le funcionó en 2019 que recuerda que hubo una altísima participación de esa movilización de la izquierda que benefició a Pedro Sánchez ahora yo dudo que eso le pueda funcionar entonces bueno en esa desesperación lo que me parece curioso es que este hombre quería hacer no sé si se recuerda seis debates como el de ayer seis bueno quizá precisamente por eso porque sabía que quizá no le salía bien y tenía que si hubiera un segundo te aseguro que se lo preparaba de otra manera así que ahora tiene que estar arrepintiéndose de haber accedido solo a uno lo que comentaba es que te sorprende mucho la manera en la que se ha presentado faltón ofensivo agresivo que te sorprende porque es una persona que está defendiendo la presidencia y por lo tanto mostrándose como un gobernante en principio serio un hombre de estado moderado y a pesar de ello pues parece la aspirante quizás porque las encuestas le están dando un 27-28% de los votos todas prácticamente le están dando un porcentaje de votos muy alto que se acerca al tercio a pesar de todo tipo de toda la variedad casi infinita de fechorías que ha perpetrado al frente de la presidencia del gobierno eso se corresponde dependiendo de la participación 6 millones y medio 7 millones de personas sabe que tiene una base muy rocosa y que a partir de ahí ya puede construir que su público digamos que su votante le va a comprar todo absolutamente todo que no le van a penalizar lo más mínimo es más voy a las elecciones si vamos a las elecciones desde el 28 de mayo el PSOE en términos absolutos no perdió tanto con respecto a las municipales de 2019 el que se despeñó seriamente fue Podemos y sus distintas marcas y eso sabe que parte con esa ventaja sí luego también yo creo que es quizá buscar ese voto por ejemplo el Podemita indignado con Yolanda Díaz por lo que han hecho con Podemos purgando a Irene Montero a Echenique etcétera no va a votar a sumar pero el hecho de que no llegue al poder PP y Vox entonces le puede hacer que vaya a votar pero yo creo que eso es un nicho muy pequeñito y es que de verdad en España entiendo que yo dividiría lo que es el mundo que nosotros nos dedicamos a esto nos encanta la política estamos todo el día hablando de política los que escuchan esto pues también muestran un interés casi te diría diario por la política porque es lo que ocurre pero la masa no funciona así entonces al final Feijóque lo ves ahí con su pinta casi de contable podemos decir ahí con sus gafitas tal no sé cuántos a los españoles a la masa española le va mucho más ese perfil además un país envejecido como es el caso de España muchísimos pensionistas que no quieren sobresaltos que quieren tener un tipo que oye que está ahí que administre como pueda y mientras no nos rompan un poco nuestro día a día y demás pues tampoco me importa mucho ¿no? solo así puedes explicar cómo los cambios de gobierno al final luego ya digo imagínate que gana el PP con mayoría absoluta qué diferencias sustanciales existirían entre la política fiscal del PSOE y la que aplicaría el PP pues la verdad es que no notaría gran cosa no demasiado efectivamente pero insisto no se hablaba de ideas claro por eso yo no sé hasta qué punto crees que utilizando esa estrategia tan agresiva vas a convencer porque además es lo que tú dices los debates son un peñazo o sea nosotros no nos tragamos porque no tenemos más remedio nos van el sueldo claro y tenéis que comerte estos rollos pero si no el que está en su casa pues que lo puede ver no pues bueno el pensionista que está ahí acaba de cenar y está ahí con su mujer pues oye a ver qué dice en la tele pero yo de verdad digamos que si vas más al nicho ese radical por decirlo de alguna manera desencantado con Yolanda Díaz por la purga y demás no creo que viese muchos el debate son más de Twitter y estas tonterías entonces yo no sé yo creo que la verdad la estrategia fue bastante errónea yo creo que también puede ser que le sorprendiese el hecho de que Feijóo se notaba que lo tenía todo bastante bien preparado en el sentido que salía con una respuesta a todo lo que le decía Sánchez y además si te fijas en el debate respuesta que sacaba en los papeles o sea en cuanto Sánchez le decía algo era como ah vale ya sabía que esto me lo iba a decir bueno ha tenido tiempo ha tenido tiempo de estudiarle con calma a lo largo de este mes de junio quizá haya mostrado demasiadas cartas puede ser puede ser que haya sacado demasiadas cartas pero ese trabajo que sí que hizo el equipo de Feijó parece que no lo hizo el equipo de Sánchez ¿no? Si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital esto que te voy a contar seguro que te interesa en Randstad Technologies la diversión de consultoría IT del grupo Randstad te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados la automatización de procesos y la compleja tarea de la gestión de datos con Randstad Technologies tu empresa lo notará en el acto porque pone a tu servicio a más de 15.000 profesionales especializados que serán capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT Randstad Technologies selecciona para ti el personal más cualificado que se adapta a las siempre cambiantes necesidades de tu empresa en Randstad tienen su propia metodología poseen un conocimiento del mercado muy profundo y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan que acertarás a la primera en Randstad Technologies están preparados ahora solo falta que tú lo estés también entra en Randstad.es y descúbrelo Sánchez está en un punto de subida en el que nadie le lleva la contraria nadie se la lleva en Moncloa nadie se la lleva en el partido pues porque alguien se la va a llevar dentro del país si nos vamos al promedio de encuestas evidentemente pues hay un poco de todo incluyendo en estas encuestas al CIS que ya sabes que viene muy pero que muy cocinado diría que hasta chamuscado si como inversación de fondos incluida podríamos decir porque eso es una cosa lo del CIS es de vergüenza ajena vamos es para es para denunciar a Tezanos así lo digo porque lo suyo no es una vez no sé si Vox interpuso una vez no estoy de acuerdo o sea no estoy no lo recuerdo si lo hizo o no voy a buscarlo mientras que al menos que al menos investigue bueno si vamos al promedio de encuestas lo que nos encontramos es que allá por el mes de abril mayo de este año teníamos a un partido socialista en las últimas bueno no en las últimas que el partido socialista es algo demostrado en los últimos casi 150 años de historia es que nunca están las últimas pero bueno que estaba bastante mal su esperanza de intención de voto estaba por debajo del 25% estaban si en torno al 24 y pico en algunas encuestas incluso le daban menos bajaban hasta el 23% bien fue anunciar las elecciones y ponerse en marcha la maquinaria la turné mediática que decías toda esta gira que ha dado por radios y televisiones y se han ido al 28 el primer encuesta se estoy hablando el partido popular ha subido un poquito pero no con la misma fuerza ha crecido un par de puntos en la mejor en el mejor de los casos un y medio uno y vemos por el otro lado que Vox ha perdido algo de esperanza de voto probablemente por un trasvase de votos al partido popular además si veo la gráfica ahora mismo y lo que ha subido el partido popular es esencialmente lo que está lo que ha perdido Vox desde mayo hace mes y medio aproximadamente pero en cambio lo que ha perdido Yolanda Díaz que tiene encuestas desde hace muy poco es un partido que como tal se fundó hace un mes poco más de un mes y antes de eso era una simple iniciativa dejaron de preguntar por Podemos y empezaron a preguntar por sumar vemos que Yolanda Díaz sí se está en cierta medida explomando sobre sus expectativas a principios de mayo mediados de ese mes es decir que está recogiendo votos de la extrema izquierda en una palabra y eso quizá es posible no lo sé pero es posible que explique esta actitud tan beligerante este recurso continuo a la ultraderecha ya que bueno pues van a creo que se lo dijo textualmente una cosa de estas maravillosas de activista desmadrado las mujeres tienen miedo que llegue Vox es que no tienen ni pies ni cabeza a fin de cuentas había una que me encantó no lo dijo en el debate pero dijo en una de estas entrevistas han descolgado la bandera LGTB que tantas vidas ha salvado digo joder macho digo yo le debo vivir una realidad paralela no sabía nunca que colgar una bandera salvaba vidas fascinante lo que nos enteramos por Sánchez y bueno Vox sí que se querelló contra Tezanos por malversación de caudores públicos pero sí eso que tú dices Fer es que al final claro Sánchez dice vale no puedo competir contra el voto digamos de de Feijó el que va a votar a Feijó las encuestas lo que están demostrando o al menos la media es que el PP va a estar en torno a 145 150 o si queremos abrir la horquilla entre 140 150 claro Sánchez sabe que lo que él necesita es que no se llegue a los 176 que es la mayoría absoluta y que al final el PP solo le queda Vox o sea no puede pactar con nadie más incluso te digo más supón imagínate en un momento dado que el Partido Popular y Vox suman 173 alguno podría decir bueno el PNV puede entrar en la ecuación claro el PP pactaría con el PNV lo ha hecho en muchas ocasiones pero claro si está Vox ahí dentro de la ecuación ya tampoco te salen los números y luego también no hay que olvidar otra cosa que nosotros estamos pensando que para que Sánchez sea presidente necesita mayoría absoluta no en segunda vuelta podría salir con mayoría simple tampoco tendría que pactar por ejemplo cuando se presentase a ser presidente del gobierno con Bildu por ejemplo a lo mejor le bastaría solo el voto de Esquerra Republicana de Sumar de las cosas estas que vayan a salir de los partidos regionalistas y podría salir con mayoría simple en función de como que de PP Vox entonces yo creo que a mí la sensación es evidente y es que Sánchez yo creo que está intentando agitar continuamente el peligro ese de la extrema derecha decir que eso que oye es que si viene Vox aquí pues eso las mujeres las van a lapidar a los homosexuales como quita la bandera los van a decapitar y luego encima el tema del cambio climático vamos a morir todos en fin vender un escenario apocalíptico para movilizar quizá no tanto a su electorado porque como tú bien decías el PSOE pues bueno es que tiene X millones que son fijos pero movilizar a los sectores quizá más radicales desencantados por ejemplo con el Prusés viendo la tomadura de pelo esta de es que son enemigos partidos como el PSOE y el Partido Popular y luego pactamos con ellos y tal a ver si así un poco la estrategia de Zapatero que lo hablábamos el otro día no sé si te acuerdas que decíamos es que la estrategia es un poco eso Zapatero intenta movilizar a los nacionalistas secesionistas Zapatero en 2008 claro exacto pues esa es la estrategia que dejó izquierda unida con dos escaños en el mínimo histórico y gracias a eso se puso en 169 escaños si mal no recuerdo el PSOE en aquellas elecciones ahora bien que le salga o no le salga ya es más complicado él sabe él sabe que su debilidad a ver vamos a si nos vamos a las elecciones de 2019 el PSOE gana como gana no nos engañemos es decir hay ciertas cosas que podemos insistir una y otra vez y decir no es que este hombre está aquí porque que se yo tiene una mayoría absoluta como aquellas de Felipe González no es verdad el PSOE está con 120 escaños nadie en España había gobernado con tan poco yo lo he repetido a lo largo de la última legislatura muchas veces es un gobernante débil desde el punto de vista parlamentario esa es la razón por la que tiene que ceder en todo no nos engañemos a él le hubiera gustado tener y de hecho convocó dos veces en 2019 con la idea de ponerse por encima de los 150 y no lo consiguió de hecho pasó de 123 a 120 se me palmó tres escaños entre el 28 de abril y el 10 de noviembre y a partir de ahí dijo esto cuidado cuidado que me termino largando y es cuando se dio el abrazo con Pablo Iglesias esa es su realidad y si consiguió formar gobierno fue esencialmente porque la derecha estaba dividida o el centro derecha en tres partidos y ya sabes cómo penaliza eso la ley don lo penaliza muchísimo tenía a lo que es el centro derecha español en el PP en Vox y en Ciudadanos que Ciudadanos aunque en el año 2019 las primeras elecciones salieron muy bien pero las segundas se quedó solo con 10 escaños pero es que fueron 1.650.000 votos si mal no recuerdo sí claro que eso sí ahora que no se presenta se lo das ya igual que sea PP o Vox cambia mucho en lo que son los bloques de escaños claro en el momento que te presentas solo con dos aprovechas mejor tus recursos electorales mientras que el PSOE pues tiene que pelearse no ya con la existencia misma de Sumar no sé si te has fijado otra cosa llamativa y es como Moncloa se pasó meses inflando ese globo de Sumar y de Yolanda Díaz y a raíz de las elecciones municipales se acabó hasta aquí hemos llegado la cobertura que le dan a Yolanda Díaz es mínima mínima y cuidado que hemos tenido Yolanda Díaz hasta en la sopa durante meses sí lo han intentado vender como pues eso una especie de no sé como si fuese la mujer que va a cambiar el mundo y claro realmente yo creo que se han dado cuenta de sus limitaciones por otra parte ya conocidas por cualquiera que hubiese indagado mínimamente en Yolanda Díaz y han visto que no que ese sufle que estaban intentando continuamente hinchar pues se acaba y al final pues Yolanda Díaz pues es lo que es y sí se quedará que en un 11 en un 10% pues bueno lo que ha tenido Izquierda Unida en muchas ocasiones o sea que al final yo creo que la estrategia ha salido mal en el sentido de decir vale obviamente si se presentaban tres como bien tú decías de la Ley Don que eso es muy importante y eso por ejemplo a Vox le puede pasar en estas elecciones el 15% el umbral del 15% el hecho de que tú estés en el 15% a lo mejor te da vamos a suponer 50 diputados pero es que bajas al 13,8 o al 14 a lo mejor te quedas en 30 y pico si eres un partido nacional claro si solo te presentas en 3 o 4 si te presentas en 3 o 4 provincias te da igual no olvidemos que Esquerra tiene con 800.000 votos te mete pues eso 12, 13 o 14 escaños en las cortes y mientras que a Ciudadanos un partido que en 2019 era de ámbito nacional con 1.650.000 se quedó en 10 al final la Ley Don el sistema electoral nuestro favorece mucho a estos partidos regionales y favorece muchísimo al primero y al segundo la que no haya dispersión en una palabra los padres de la constitución y en la transición se hizo precisamente para evitar ya sabes los problemas que había en Italia y en otros países que favoreciesen grandes partidos porque entendieron que eso le iba a dar estabilidad al sistema el tercer y el cuarto puesto es fundamental bueno de hecho es clave Vox está con 50 escaños 52 exactamente porque obtuvo el 15% justo en el mes de noviembre exactamente pero en abril que había obtenido un número de votos bueno no similar unos cuantos menos pero se había quedado en el 10% se quedó en 24 solo 5 puntos le había costado pues la mitad la mitad de escaños esto es algo que yo creo que en Vox descuentan que van a tener que se les van a quedar algunos pelos en la gatera pero como sumarles supere van a ser muchos más pelos se van a quedar despeluchados esto es algo que bueno que tienen en cuenta y a y a Feijó le interesa que Vox esté fuerte pero no demasiado porque sabe que lo va a necesitar a fin de cuentas es una historia de dos en la izquierda es muy distinto la izquierda es una historia de varios partidos que luego quieran pactar contigo si si totalmente o sea de hecho es lo que tú decías Vox bueno ahora hay que tener en cuenta que hay un debate que será Pedro Sánchez Yolanda Díaz y Santiago Abascal al que no va a acudir Feijó aunque dicen he leído hoy que a lo mejor iba a llevar a Cuca Gamarra no sé les parece que va demasiado bien en las encuestas llevar a Cuca para descontarse los escaños no sé si al final lo hará o no pero esto habrá que ver Vox que en algunas encuestas por ejemplo recuerdo la de GAT3 publicada hace una semana luego también en La Razón publicaba una encuesta que Sumar incluso había dado el sorpaso a Vox yo creo que conforme va a avanzar la campaña Vox va a recuperar fuerza y sobre todo yo creo que ayer hubo un pues que no diría un antes o un después porque esto Feijó lo ha dicho en numerosas ocasiones pero el hecho de que Feijó asuma que Vox es un partido radical que también asuma que básicamente vaya a culpar al PSOE en el caso de que sume PP y Vox como no se abstiene no tenga más remedio que pactar con los radicales etcétera etcétera que es un poco ese discurso que él está utilizando y yo creo que eso ha hecho que mucha gente que a lo mejor ha estado dudando entre votar al PP a Vox porque aquí no hay que olvidar una cosa que claro pasa el tiempo y lo hemos olvidado pero es que al final los votantes de Vox su inmensa mayoría eran votantes del Partido Popular o sea Vox tú analizas su programa y dices bueno pues este es el PP de los 90 podemos decir o sea no estamos hablando de aquí de una cosa escandalosa pero los fundadores eran todos del PP o casi todos si es que al final de verdad cualquiera que coja y analice oiga que es Vox pues el PP de los 90 no tiene muchas diferencias incluso te diría que también del principio de los 2000 hasta ya te diría la segunda legislatura de Zapatero que es cuando el PP cambia con el famoso congreso este de Rajoy que los liberales y los conservadores que se vayan bueno pues esa mítica frase pero al final yo creo que Vox va a coger fuerza porque mucha gente va a decir oye o sea yo no me importa que esté usted gobernando que esté feijo de presidente me da igual pero quiero que esté Vox digamos marcando las líneas porque sé que es lo que pasa cuando gobierna el PP en solitario entonces yo no sé hasta qué punto supongo que esto estará muy medido y muy equilibrado por parte de los expertos que tendrá Núñez Feijó que ayer en el debate él asumía continuamente que sí que sí que Vox es la extrema derecha y son unos peligrosísimos radicales por eso le pido gobernar en solitario como diciendo vale los indecisos de Vox que se vayan a Vox también sabe que el votante de Vox no va a votar a Núñez Feijó o sea da igual lo que hubiese dicho en el debate da igual el programa que hubiese presentado el votante de Vox y eso bueno lo demuestran todos los estudios todas las encuestas es el más fiel y al final yo creo que él buscaba pelear por esos indecisos entre Soa y Pepe y yo creo que esa jugada sí que le ha salido bien sinceramente que esto vaya a hacer que tanto hablar de Vox pues pueda tener más protagonismo en campaña sobre todo a ver qué es lo que pasa en ese debate con Yolanda Díaz Sánchez y Abascal porque va a ser un dos contra uno si ese debate Abascal lo hace bien cuidado que puede salir muy reforzado esto también hay que tenerlo en cuenta ahora si lo hace mal o si comete la torpeza de decir cualquier barbaridad o ponerse nervioso que seguramente lo van a intentar por activa y por pasiva que diga una declaración que se pueda utilizar para luego pues bueno esa maquinaria del fango que tiene a su servicio el PSOE pueda potenciarla pues también puede perjudicar al final al PP porque como tú dices si Fijo imagínate que saca 150 pero Vox se queda en 20 pues tampoco te vale de nada ¿no? Es una posibilidad no lo sabemos no tenemos ni idea yo creo que no va a ser así pero también dudo mucho que Vox pueda repetir el resultado de las anteriores es difícil yo creo que es difícil el 15% se antoja complicado porque esta vez viene el PP mucho más fuerte en las últimas elecciones las de 2019 las de noviembre estoy hablando el PP tuvo unos resultados especialmente malos se quedó en el 20% de los votos que eran pues creo que no sé si fue su mínimo histórico no el mínimo histórico fue Nauri que creo que se quedó en el 16 o el 17 pero vamos muy cerquita del mínimo histórico en el noviembre repuntaron un poco y ahora no van a tener un 20% y buena parte de esos votos los van a sacar de Vox vamos de antiguos votantes de Vox eso es inevitable yo creo que más de Vox de Ciudadanos de Ciudadanos por supuesto el traspase de votos de Ciudadanos va a ser muy grande sí el millón 650.000 votantes de Ciudadanos no sé si todos pero una buena parte evidentemente se irán a Vox en la repetición electoral Ciudadanos perdió mucho pero no porque se fuesen a otro partido eso porque se quedaron en casa acuerden que Ciudadanos fue un partido que ilusionó mucho en su comienzo que en Cataluña hizo un gran papel yo siempre lo he reivindicado lo he defendido entonces claro cuando dio el paso nacional es Albert Rivera obviamente no es el Albert Rivera que tenemos ahora y la percepción que tenemos ahora de Ciudadanos Ciudadanos digamos que ilusionó a muchísima gente que la política en fin le repugnaba y tal pero le generó ilusión claro muchos viendo luego la deriva de Ciudadanos se abstuvieron pero es que ahora hay una cosa y es que mucha gente yo creo que va a ir a votar en plan contra Sánchez o sea me da igual quién es y esto funciona sin las tendencias sociológicas quién es el que va a ganar o lo que se llama voto útil que esto también pues en fin es bastante subjetivo porque depende de la circunscripción en la que vote uno el voto útil puede ser uno u otro pero eso va a beneficiar a Feijo o sea yo creo que tanto Vox no eso sino que claro va a pegar tal subida de porcentaje como tú decías en las elecciones en las que se quedaron con 66 diputados si te acuerdas las de abril fue una cosa una debacle absoluta bueno acuérdate que incluso se hablaba de que tenían que vender la sede porque no podían pagarla que tal sonó la flauta hubo repetición electoral y llegó a 90 diputados que son los que tienen actualmente sí que son los que tienen aunque todo están muy por debajo de su promedio histórico está muy por debajo por lo menos desde el PP desde 1989 que es cuando cambió el nombre antes Alianza Popular y a raíz de la refundación del 89 pues empezó a llamarse Partido Popular y había tenido siempre mejores resultados bien de cualquier manera como te decía antes no es una cuestión tanto de ideas que al final todas las ideas tienen que estar sometidas a ciertos consensos las de todos los partidos en ese aspecto y esto tampoco nos debe de sorprender y es normal porque en unas elecciones en fin tampoco hay tantos donde elegir no es que tengamos aquí 300 partidos y todos con posibilidades de entrar en las cortes son pocos y tienen que tener unas ideas muy claras que o son en positivo vamos a hacer esto lo otro lo de más allá o son en negativo o estamos nosotros o el caos o viene la extrema derecha o viene el comunismo o viene algo que al común del ciudadano a la gente normal y corriente pues le puede llegar a asustar y es lo que está utilizando Pedro Sánchez desde 2018 recordadlo cuando recuerda cuando ganó las elecciones bueno no las ganó las ganó el PSOE las de Andalucía pero que entró Vox por primera vez con aquella alerta antifascista tan lamentable de Paul Iglesias se me había mirado se pensaba que estaba en la facultad todavía no alerta llamo una alerta antifascista pero Alma de Cántaro que son 12 diputados que ha elegido la gente de manera libre y democrática y no tienen y les podrás echar algo en cara el día que vulneren la ley pero nada más pero aparte vamos a ver si hubiesen votado Mussolini también lo votaron en su momento es verdad que sacó solo tres diputados pero también lo votaron y era fascista pero Vox fascista el Vox de 2018 porque a partir de ahí claro cada uno ha tenido que buscar su propio espacio si es verdad que ahora de hecho ahora tampoco está en eso pero podría tener entre comillas un poco más sentido no sé si has visto el último programa económico que ha presentado Vox pero no hay que olvidar que en el programa económico que presentaron todos los partidos políticos con posibilidades de tener representación en 2019 el programa económico más liberal era el de Vox en el año 2019 sin ninguna duda el programa que hizo Rubén Manso estaba muy bien hecho era básicamente el programa que la gente votó que el votante del PP votó en 2011 y que Rajoy y compañía hizo lo contrario si ahora es verdad que bueno pues ha cogido más quizá ese tinte que a mí no me gustaba más le peniano pero bueno aún así oye macho que te presente a mi programa económico de Vox que hay cosas que por ejemplo han quitado el tema de pensiones el sistema mixto que ellos defendían para posteriormente ir a un sistema de capitalización eso ya no lo ponen pero que el hecho que se presente un partido político en España y te diga IRPF dos tramos únicos del 15 y del 25 del 15 para los que ganan menos de 70.000 euros del 25 para los que ganan más de 70.000 euros con la posibilidad de luego si tienes un hijo o no pues cuatro puntos menos por cada hijo que tengas eso o sea que en España se presente ese programa económico es revolucionario a todas luces y vamos fascista, fascista yo por ese lado la verdad es que no lo veo en España pedir que bajen los impuestos es revolucionario pero antes es que eso también aunque luego no lo hacía o sea el Partido Popular antes se presentaba a las elecciones por lo menos diciéndote que iba a hacer una enorme rebaja fiscal es que ya ni eso macho es que han comprado el marco mental pero entero entonces es surrealista escuchar a Núñez Feijo decir yo voy a bajar como en el debate los impuestos a los que ganan menos de 40.000 euros o sea que me está usted diciendo que el que gana 60.000 euros al año es un rico al que hay que masacrar y que está bien que pague poco menos que la mitad de sus ingresos o sea como hemos llegado y esto parece en plan puede parecer una anécdota no es ninguna anécdota es comprobar como lo que demuestras que es el empobrecimiento de España lo hemos asumido hoy ya conseguiríamos que una persona que gana más de 40.000 euros al año es poco menos que un millonario y el concepto de rico cada vez es más bajo bueno que gana más que la empresa asigna 40.000 euros brutos a su salario lo que llega a él es muchísimo menos es que muchas veces gana como si te los estuvieras metiendo en el bolsillo claro pero que es muy relevante eso es muy relevante es lo que hemos denunciado en infinidad de ocasiones ¿no? ese discurso hiperfiscal esa idea de que ganar dinero o prosperar la vida tiene algo malo ¿no? y que realmente trabajamos para que para suministrar fondos y recursos al Estado que es el gran justiciero ese marco mental se compró hace ya muchos años no es una cuestión de ahora vamos es propio de las socialdemocracias europeas que han prometido muchas más pagas de las que el contribuyente se puede permitir porque este mismo debate se tiene en Francia se tiene en Italia se tiene en Alemania os habéis comprometido demasiados pagos no habéis prometido dinero a demasiada gente y esto claro no se puede sacar de otro lado que de los impuestos y de emisiones de deuda la deuda la tenéis por las nubes y realmente ya no hay espacio o hay muy poquito y los impuestos pues es lo que podáis exprimiendo a vuestros contribuyentes esto de cualquier modo para ir al detalle los programas electorales son lo que son hice una la contra el otro día hablando de esto de Vox que bueno era una exposición de un programa fiscal una nueva fiscalidad o fiscalidad para la prosperidad que la música sonaba bien aunque no me explicaban muy bien cómo iban a cortar los gastos puedes entenderlo es un documento electoral pero si esto llevado al gobierno que lleguen ambos al gobierno y se plantean no tanto vamos a bajar este o aquel impuesto que por supuesto sino hacer una serie de reformas que en España hacen falta yo creo que se han perdido grandes oportunidades se perdió la oportunidad de 2011-2012 se volvió a perder la oportunidad en 2016 cuando Rajoy llegó de nuevo bueno revalidó con la lengua afuera y después han venido estos años del PSOE y de Podemos los que por supuesto eliminamos cualquier posibilidad de reforma liberalizadora de la economía en España que es una de las grandes asignaturas pendientes y que viene a explicar la razón por la cual bueno pues la renta media en España no crece esa es la verdad desde hace muchos años muchos años y esto es una cosa dramática totalmente dramática claro de verdad o sea tiene esto yo comprendo que no vaya a generar en la mayoría de la población mucha inquietud decir no es que el PIB per cápita tal bueno pues la gente pues muy bien pero en realidad esto es un síntoma claro de una economía completamente enferma y que realmente como te decía antes a mí lo que me parece escandaloso es que justo leía una entrevista que le hacían a Juan Bravo que es el gurú económico que tiene en el mundo oye de todos los impuestos que decían oye de los nuevos impuestos que ha creado me decían no no esto nos parece bien bueno esto a lo mejor quizá hay que mirarlo o sea que ya se van a quedar entonces al final o sea la sensación que uno tiene es bueno el marco mental está completamente comprado y Vox que yo he hecho en falta el programa económico de Vox como tú decías oye aquí específicame el gasto porque vale los coches oficiales muy bien de acuerdo vamos a quitar coches oficiales asesores de no sé qué vale fenomenal duplicidades estupendo pero eso no arregla las cuentas y también he hecho en falta los autónomos macho que no han subido la cuota eso es caso aparte Vox es verdad que votó en contra pero oye macho que él es el programa económico de Vox y no te dice nada de la cuota autónomo que dices pero bueno o sea ya también ya lo hemos aceptado entonces al final claro vivimos con lo que tú decías ¿no? si dices no el cambio hay que derogar el sanchismo vale pero de verdad no decirlo como soflama pues lo que tú decías no es un debate de ideas no es que no hay un debate de ideas evidentemente te puede gustar más o menos la música pero no hay un debate de ideas y no pretende eso los debates electorales sino transmitir impresiones a la gente que se pone de delante que por cierto tampoco fueron muchos ayer por lo menos según he podido ver las audiencias 3 millones y medio menos que en el anterior debate en el anterior cara a cara que tuvo Sánchez con Rajoy en su momento sí efectivamente así que se ve que el país está algo menos politizado en ese aspecto y menos interés también es verdad que estamos no lo sé ya en pleno verano si hay gente que está de vacaciones viene por la campaña de mayo y aunque esté en casa es a darte un paseo ayer por lo menos hacía un calor infernal y lo que apetecía era salir de paseo por Madrid o por donde uno esté pues a dar un paseo y tomarse algo y tal vamos es lo normal así que me parece que teniendo en cuenta estas fechas tan anómalas porque ya lo hablaba aquí con Rubén Arranz convocar unas elecciones el 23 de julio es una locura es una locura bueno de hecho la ley andaluza recuerda que prohíbe celebrar elecciones en julio y en agosto pues normal si es que hoy en Sevilla creo que han llegado a los 43 pues está prohibido o sea tú no puedes convocar unas elecciones autonómicas en Andalucía en julio y en agosto pero este tío te convoca unas generales y no hay que olvidar que Andalucía es ahora uno de los grandes graneros del Partido Popular que antes siempre había sido del PSOE ahora ya no bueno parece ser que ese cambio sí ya se ha consolidado pero en fin bueno que llevamos casi una hora hablando Jano espero que la audiencia haya quedado definitivamente janizada y os prometemos y os prometemos yo sé que está muy janizada ya por lo menos una parte considerable de la audiencia de la contracrónica y os prometemos un debate aunque se lo podemos hacer en vídeo sobre no sé si lo de París pero vamos es que lo de París se nos ha quedado un poco pasado bueno pero como van a volver a pasar como si fuera esto no sé entre las de 2005 y las de 2023 han pasado 18 años así que a lo mejor estas son muy gordas pero que luego tienes siempre algún numerito te van a montar movidillas siempre y bueno pues ya os prometemos que algún día lo haremos nos pondremos ahí con la cámara y tal y luego terminaremos hablando de toros pero vamos al menos empezaremos con esto esto hay que tenerlo en cuenta siempre desde la amistad y el respeto efectivamente el respeto eso no faltaba y que pensar igual es muy aburrido no todos podemos pensar lo mismo claro aunque yo creo que en esto Fer te explicaste mal pero bueno ya te lo contaré en el vídeo porque parecías un podemita cuando es evidente que no lo he dicho algo se me ha tenido que pegar ¿no? ahí en el barrio es normal claro al final claro algo al final ya son muchos años el medio condiciona mucho sí que condiciona claro sí que condiciona vas en bicicleta voy en bicicleta vas en bermudas vivo donde vivo voy a empatar un corto en fin no sé estas cosas que yo por yo por por lavapiés pues soy como natural ¿no? no hay nadie me mira raro ni me mira raro a nadie al contrario ¿no? entonces pues bueno estas cosas tiene que haber tiene que haber gente para todo ¿no? pues eso yo estoy a lo mío yo sé que a mí que a ti tu barrio en mi barrio no te gusta por eso no vienes pero vamos a mí el tuyo en cambio me gusta mucho esa es la verdad pero que es un poco caro esa es la verdad cierto sí sí es un poco caro te la puedes permitir ¿eh? podría podría sí una cosa muy pequeña y tal y cual sí pero me faltaría no me podría nutrir no me podría nutrir de aquí de mis pintadas mis movidas mis talleres de violanza y estas cosas claro inspirarte para tus contenidos perroflautólogos claro y además me gusta me gusta verles no te voy a engañar pero en fin bueno pues nada con esto ya vamos a terminar muchas gracias Janón un placer y un abrazo a todos los contras escuchas pues eso contra escuchas efectivamente nosotros ya nos vamos a ir vamos con Pizarro que nos habla de pues de lo que os comentaba yo ayer de la exasperante lentitud de la ofensiva ucraniana las dificultades que ucrania está encontrando en su ofensiva eran conocidas por lo que la falta de avance y el coste humano no está siendo una sorpresa se ve que si el viento de la guerra no es favorable los escrúpulos con las armas éticamente discutibles desaparecen ucrania asume la carnicería de estrellarse contra las defensas rusas y asume las víctimas civiles colaterales de las bombas de racimo heroísmo y sacrificio no son lo mismo que muertes innecesarias un corea saludo de Pizarro y hasta aquí queridos amigos llega la contra crónica de hoy que es como bien sabéis lo sabéis mejor que yo porque os lo he dicho al principio estamos a miércoles y es 12 de julio mañana será jueves y 13 de julio los jueves que sea jueves y 13 no tiene ningún problema el problema está en los martes y en los viernes así que se puede perfectamente escuchar una contra un jueves 13 pues eso hasta mañana un jueves 13